Ojo Yo quiero olvidar mis penas Vivir sin esta condena Yo quiero olvidar mis penas Vivir sin esta condena Un pleno triste condena Me encuentro hoy en presidio Sufriendo todo el martirio En resumplicios y penas La causa de esta condena Fue mi débil corazón Por prestarle atención A quien yo no me decía Mucho, mucho la querida La ingrata me cayó Nunca mi madre no se casó Y ella me lo quería Día a día me decía Si amor es un fracaso Cuídate bien En los brazos ¿Por dónde ha pasado? Sangre y dolor ha dejado Y nunca eres muy queridos El próximo ser tuyo Ten cuidado Tengo mío Tal como dijo mi madre Las cosas Las cosas fueron pasando De mí, de mí se estaba cansando Y hasta llegué Y hasta llegué a presionarme De esa acción Hacía la jardes Por donde quiera que iba Y con el peñado Y con el peñado En tu porfía Me traspas el corazón Y hoy me encuentro en la presión Pero, pero Me arranqué, me arranqué así ¡Ay! Oh, 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 oh Traicionera 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 Era Yo quiero olvidar mis penas Vivir sin estar con penas Yo quiero olvidar mis penas Vivir sin estar con 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 penas